Por el periodo vacacional de fin de año, la Comisión Estatal de Seguridad implementó un operativo en el Parque Nacional Amalintzi, área natural protegida que cada año recibe la visita de miles de personas en la temporada decembrina. La intención es brindar orientación y auxilio a los pacientes que arriben a la zona boscosa, así lo informó Iván Vásquez, director de la Policía Estatal Acreditable. Tenemos ahí personal desplegado, con motocicletas o con carros radiopatrullas, de forma permanente las 24 horas, y esto precisamente, como le comentaba, por el aumento del flujo de turistas que llegan ahí. El grupo Amalintzi será el encargado de otorgar servicios de atención a los visitantes, cuentan con el equipo necesario para atender cualquier emergencia. Claro, definitivamente las 24 horas del día, y bueno, en ese sentido también le he de decir que es importante mencionarle a las personas que vayan a visitar el parque, que la visita sea temprano, ¿verdad? Que sea temprano, para que a su vez el retorno también sea igual, sea temprano, toda vez que, pues a veces se nos hace un poquito fácil, pero la verdad las cosas que ya estando ahí dentro del parque, ha habido gente que se ha extraviado, entonces la idea es esa, ¿no? Que se vayan temprano y que regresen temprano también. Otra recomendación es llevar consigo ropa abrigadora por las bajas temperaturas y reforzar medidas de precaución si tiene pensado escalar la montaña. A este operativo se le suma la Coordinación General de Ecología a fin de salvaguardar la integridad física de los más de 50 mil visitantes locales, nacionales e internacionales que se esperan para esta temporada. Para reportar una emergencia puede marcar al 066. Para el sistema de noticias anorales.